Existe la gran posibilidad de que el presidente Luis Abinader opte por la reelección. Tiene un panorama en teoría favorable porque no tiene la necesidad de tener que modificar la Carta Magna, nuestra Constitución, que es un trauma habitual en nuestra política. Aunque él tiene una posición interna ahí con Gómez Mazara y con el ingeniero Alburquerque, que me parece a mí que eliminar esa oposición le será casi tan traumático como un presidente en ejercicio que trata de modificar la Constitución, sobre todo cuando tiene un Congreso en contra. Entiéndase que no tiene mayoría en el Congreso Nacional. Ahora bien, si bien es cierto que el presidente tiene el carril de adentro para eso, ahí eso pudiera suscitar también el tema aquel del discurso contra la reelección. Pero en esa misma línea tenemos a un Leonel Fernández que también intenta volver al poder. Y un servidor ve esto como una especie de reelección interrumpida. Parece algo así como un oximorón, una contradicción entre ambos conceptos, pero no. Yo le llamo de esa manera porque Leonel Fernández, 96-2000, se fue, volvió en el 2004 hasta el 2012. Dos periodos consecutivos y ahora pretende volver. Como se trata del mismo Leonel Fernández, para mí, Leonel no está más que retomando su proyecto reeleccionista. Porque ya estuvo tres veces en el poder. Pero entonces tenemos a Luis Abinader que muy pero muy posiblemente en cualquier momento anuncia que se va a reelegir. ¿Qué significa esto, señores? Bueno, que en el panorama político dominicano, por lo visto, tenemos una trampa. Una trampa que, consciente o inconscientemente nos han tendido, se han puesto de acuerdo sin saberlo. Leonel y Luis Abinader, para cual sea la opción que usted elija, terminemos en reelección. Esto suponiendo que finalmente Abel Martínez no llegue a ser presidente de República Dominicana. ¿Y cómo se llama la obra acá en donde se cae el show? No hay escapatoria, o casi no la hay, en torno a la reelección en República Dominicana. Algo así como palos y boga, palos y no boga. Aunque, claro, la reelección de Luis Abinader no podemos compararla con la de Leonel Fernández, que no solo significaría, por cierto, un cuarto periodo, sino un quinto. Porque Leonel estaría optando por una constitución nueva. Una, que le permite transitar dos periodos consecutivos. Y no me cabe la menor duda que una vez en el poder, si lo logra, tendremos a Leonel Fernández siendo candidato en el 2028. Aunque, bien haría en ser su hijo en el sentido de que, hasta ahora, Leonel y Omar Fernández exhiben, digamos, criterios diferentes de la política. Leonel es un globalista. Omar Fernández, hasta ahora, tiene un discurso más conservador, más tradicionalista, más profamilia y ese tipo de cosas. Mientras que Leonel le ha dado carta blanca, luz verde, a todas las cosas que están actualmente promoviendo aquellas élites, que no es que se llaman, no. Ellas mismas se califican como tal. Élites globalistas. Son esas élites las que hablan de agenda global, no sus detractores. Ahora bien, ¿por qué para mí es preocupante este tema de la reelección? Por lo siguiente. Si se tratase de Leonel Fernández, usted puede estar totalmente seguro que en nuestro país no se va a dar un relevo del empresariado. Y un relevo del empresariado que se traduce en más personas de clase media o incluso de clase media alta, teniendo acceso a las contrataciones del Estado, es algo necesario aquí y en cualquier país del mundo. Leonel Fernández tiene su compromiso con Manuel Estrella, con quizás la familia Avicini, pero también, y que no se nos olvide, con la familia Bonetti. O sea, un gobierno de Leonel Fernández tendrá pan del Estado solo para esas tres familias. Familia, o más bien Manuel Estrella, los Bonetti, la familia Avicini y después sabrá Dios. Los cuatro o los ocho años de Leonel serán para esas tres familias y nadie más. Y como yo siempre he dicho que el desarrollo de un país lo sustenta su desarrollo económico y que los responsables del mismo son sus empresarios, poco o nada tiene de sentido que Leonel Fernández vuelva al poder porque eso es todo lo que él se va a limitar a hacer. Pero a eso súmele también que por lo visto y viendo que estuvo en Puebla, no sé si vieron el video acá en producción de Leonel Fernández en el grupito de Puebla, yo diría entonces que toda esa agenda viene para acá a través de Leonel. Ahora bien, si fuese Luis Abinader tenemos lo mismo pero con otros nombres del empresariado. Es decir, obviamente bueno, hay que decir que la familia Bonetti no es que esté guisando en este gobierno. Entonces, pero si está guisando Manuel Estrella, hasta cierto punto la familia Vicini, tendremos más de lo mismo en el sentido de que los que se conectaron seguirán conectados. No habrá mucho espacio para nuevos elementos, nuevos personajes, nuevos emprendedores, que es lo que necesita, señores, un país para avanzar. ir creando al paso de cada gobierno que se dé en un contexto democrático una nueva camada de emprendedores, gente a su vez que va a compartir esa riqueza generada, ya sea por adquiescencia o ya sea por un asunto de mera necesidad, pero la va a compartir con otros y eso va a ser, digamos, que el asunto no que se multiplique, no, sino que se fragmente a nivel exponencial. Es un asunto muy simple. Mientras más personas hay conectadas con la maquinaria por excelencia que hace a nuevos ricos que es el Estado, mejor nos irá. Porque incluso, aunque haya unos cuantos que se queden para sí esa riqueza, la manera en que la misma impacta hacia ellos y que cambia la forma en la cual interactúan con el resto, trae comodidad y bienestar social. Pero lamentablemente, si por cosas del destino de voto se va a escoger entre Leonel y Luis Sabinader, se puede decir literalmente que estamos entonces en una trampa política, en una trampa electoral, porque eso rima con reelección por donde sea. Y esa reelección, bueno, más la de Leonel que la de Luis Sabinader, será nociva para el país. Ahora, con esto no estoy planteando que el candidato que queda, que en teoría es Abel Martínez, sea de repente al vuelo la mejor opción. De lo que estamos hablando aquí es que tenemos dos opciones presumiblemente fuerte, pero que ambas nos garantizan una reelección. Aunque en defensa de Luis Sabinader hay que decir que en esta vuelta esta reelección que le toca a él no es una traída por los pelos, es simplemente un segundo periodo. Si el presidente se mantiene en el poder, ojalá, yo no sé si esto es mucho pedir, ojalá que su cuerpo de funcionario no coja el mismo mantra, el mismo chip de siempre. Bueno, ya no volvemos, ya nos vamos, no sabemos, hay que recoger lo más que se pueda porque de aquí tenemos que salir con nuestra vida garantizada. eso es lo que se piensa siempre en un segundo periodo y más cuando se siente o se espera o usted no sabe si volverá a ser funcionario público. Se da recogida para Fony 1 a gran escala. Leonel Fernández y Luis Abinader nos han tendido una trampa electoral. cualquiera de las dos opciones representa más de lo mismo en el sentido de que estamos hablando de reelección con la, digamos, con el esperado resultado de siempre. Seguirán conectados los mismos nombres, los mismos poderosos y eso es lo que afecta a la dinámica, eso es lo que mantiene la inercia nacional. Luis y Leonel ¿acaso más de lo mismo? Déjame tu comentario en la cajita para esos fines debajo de este video de donde se cae el show reelección con Luis, reelección con Leonel, pero en dado caso con cuál de las dos elecciones te quedas, cuál puede ser menos mala o cuál tiene la posibilidad de ser mejor para República Dominicana. Esto es donde se cae el show más contenidos también de paso te comento que si te agrada nuestra nueva escenografía pues puedes dejar tu comentario, compartir, dar like y ¿qué más tú puedes hacer con este video? Bueno, pues dar a conocer con publicidad de boca en boca donde se cae el show que muy pronto tendrá también su propio set. Ya estamos en eso.